El principal dique de la calidad educativa en México es la Dirigencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ese es el principal dique, no los profesores, no los maestros. ¿Cómo eliminamos ese dique? ¿Cómo hacemos que la educación tenga un proceso de certificación y de evaluación real a través de un conjunto de parámetros que midan, obviamente, programa, instalaciones, profesores, alumnos, presupuesto, horarios, etc.? Hay dos reformas mínimas a la Ley General de Educación que de llevarlas a cabo se produciría un fenómeno en la educación en México. Una auténtica revolución educativa, eso que traen desde hace muchos años, la revolución educativa. La verdadera revolución educativa es quitarle al sindicato y a las autoridades de la SEP su participación en los mecanismos de control y de evaluación de la educación en México. Hay que dotar de autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que esté conformado por expertos, por académicos, por pedagogos, que sean los que evalúen la calidad de la educación en México y determinen la distribución del presupuesto público, no en función de profes, en función de alumnos. Los grandes países del mundo que han transformado su educación tienen en la base de distribución de su presupuesto el concepto número de alumnos y calidad de egresados, no número de profesores y cuántas horas y cuántas jornadas. Primero, darle autonomía al Instituto Nacional de Evaluación. Segunda propuesta. Un reivindicado. Vamos a redactar la ley. Los miembros o integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación enterarán sus cuotas sindicales a su delegación estatal. Punto y aparte. El principal instrumento de control político es que el gobierno le recaude las cuotas al mestre. Todas. Le retiene a todos los profesores del país, a todos, todas las cuotas y se las entrega a la señora. Carretadas de miles de millones de pesos. Entonces, que fácil, ¿no? Pues así cualquiera es dirigente sindical, así cualquiera tiene un departamento en París, o en San Diego, o en Acapulco. Estoy haciendo un recuento de las propiedades de la maestra. Uno de los elementos de ello es los horarios escolares. Es una neurosis que los niños de todo México entren a la escuela el mismo día y salgan de vacaciones el mismo día. Es increíble que todo el país salga al mismo tiempo de vacaciones y todo el país, todos los niños del país estén al mismo tiempo en la escuela. Que un niño en diciembre en Chihuahua esté estudiando o en enero bajo ocho grados, bajo cero y en Tabasco el solonazo. Porque hay una medida política que quiere que todos los profesores estén en vacaciones al mismo tiempo y todos los profesores estén ocupados al mismo tiempo. Y no distintos horarios de acuerdo a las regiones, clima, geografía, etc. Porque hasta en los horarios está pensado para el control político. Son reformas mínimas y cambia el modelo de educación.